y hola que tal gente les traigo aquí una nueva noticia estos son los nuevos mapas de black of dust vamos a comenzar con cargo cargo lo hemos visto en un gameplay es donde hay unos contenedores de estos para cargamento hemos visto a after march también en los gameplays que es en chicago donde es una ciudad destruida éste sale en la campaña si no me equivoco el siguiente es estar off que es una fábrica sea para andar dentro de la fábrica y fuera de la fábrica este mapa va a ser un poco grande el siguiente el raid que es una fábrica también en hollywood el siguiente es y jacket que este es el que quiero ver ya que apenas salga blackout 2 es un barco lujoso ultra pequeño el siguiente es express una terminal de trenes bala en los ángeles este mapa se ve bastante grande también es espero hemos visto ya en un gameplay el siguiente es promenade esto es como una especie de discoteca plaza este plaza alguna gente rumorea que va a ser no tan pero la verdad yo no creo en eso porque es un poco estúpido drone que es una jungla en la montaña se va a ubicar una algo secreto ahí carrier que es un barco un barco esos que llevan jets el siguiente es overflow que es el hemos visto en un gameplay también este mapa es un mercado que se ubica en pakistán el siguiente es meltdown que es una fábrica también vemos mapas vemos bastantes mapas con fábricas yemen que este es este lo hemos visto en un gameplay también es una especie ciudad y por último tenemos a turbina o turbina como se diga este también este fue el primer mapa que se vio en el trailer en el trailer multiplayer y en el gameplay y bueno este esta esta foto se anunció en la página de facebook de black ops 2 pero la verdad en estos mapas no vi el puto noctown entonces me extraña un poco la verdad son 14 mapas oficiales y me extraño la verdad que no saliera noctown pero pero bueno señores esto fueron los mapas de black ops 2 espero que les haya gustado suscríbete a tu like y nos vemos en la próxima adiós